MENUELASER CHIP ABIME LATINO QUE GLOBO EL AIPAM YEAH LET'S GO Que calor, queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Esa rubia no me entiende si yo la hablo en español Pero se aprendió la canción, no es la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor Que calor, queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos a ojo Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca En la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que calor Que calor Que calor Que calor Yeca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Ya, hang up Hey, to the labio Still Colombia Alright Colombia Not Colombia 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 Pérelo a tu hijo ¡Suscríbete al canal!